¿Qué tal amigos? Continuando con este nuevo bloque de lecciones en este curso básico de Photoshop CS4, vamos a hablar ahora acerca de las capas. Las capas son como unas láminas de acetato transparente y el programa de Photoshop nos permite trabajar con cuantas capas necesitemos. Estas se encuentran en la parte superior y van a tapar a las otras, pero solamente en las zonas en las que se tenga pintura y en el resto van a permanecer transparentes. Hasta aquí todo el trabajo que hemos desplegado los hemos realizado a un solo nivel o en una sola capa. Ahora vamos a ver primeramente en dónde encontramos la ventana de capas. Si esta ventana de capas no se encontrase activa, simplemente la vamos a encontrar dentro del menú superior, activamos el menú ventana y accedemos a la opción capas. En este caso tenemos ya activa o simplemente las activamos con el atajo de teclado F7. Tenemos entonces las capas en la parte derecha, podemos observar aquí, tenemos la ventana de capas, vamos a encontrar aquí diferentes opciones que las vamos a analizar en cada lección. Observemos, en principio parece muy sencillo, sin embargo este recurso de Photoshop es uno de los más útiles con los que vamos a contar.